¿Qué tal bros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal. Bros, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video de Aracenal donde vamos a estar probando la nueva actualización de Halloween dentro del juego. A ver, ustedes recordarán que hace un año yo subí un video donde derroté a Hakula, al jefe maestro. Y bueno, pues ha regresado esta actualización, así que venga, vamos a probar en este video ¿Qué hay de nuevo? Quiero ver sus reacciones, quiero ver mi reacción porque, a ver, yo no lo he jugado. De hecho, ahorita que estoy grabando es la primera partida que me meto yo solito. Así que, pues nada, ahora sí, sin nada más que decir, bros, vamos a iniciar con este video. ¡Let's go! Muy bien, chicos, pues ahora sí llegó el momento de ver qué es lo que trae esta nueva actualización dentro de Aracenal. Podemos darnos cuenta que aquí a la derecha tenemos dos nuevos botones. El primero vendría siendo, pues, una ruleta que, a ver, esta ruleta me imagino que, a ver, solo se puede dar vueltas si tenemos un ticket, ¿ok? Al parecer ahorita solo tenemos un ticket. Y bueno, pues, a ver, aquí podemos obtener skins. A ver, vamos a darle en spin y... ¡Que me toque una buena, que me toque una buena! Ok, a ver, esta skin no se ve nada mal. Venga, me gusta, me gusta. Muy bien, y también tenemos la tienda de Halloween. Que, a ver, aquí podemos comprar todos los disfraces o, bueno, pues, skins que existen dentro de Arsenal que tienen que ver con esta nueva actualización. A ver, déjenme ver cuál me gusta... A ver, sinceramente, creo que a mí la que más me gusta es esta de Ghastly Shit Piel. Ok, bueno, pues, a ver, para comprarla... ¡Oh, ok! Ok, o sea, necesitamos ganar como dinero. Supongo que hay que recolectar este dinero dentro del juego para poder comprar estas skins. Ok, va, 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 super. Y a ver, si nos vamos a la tienda, habrá algo nuevo. Y sí, 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 hay un portafolio que dice Halloween Crate. Ok, perfecto, cuesta 2,500. No está nada mal. A ver, yo tengo 206,000. Creo que no es mucho para el dinero que tengo actualmente. Así que, venga, a ver, vamos a comprar... Yo creo que unas 5 cajitas, a ver qué me sale. A ver si hay algo bueno que me guste. ¡Ojito! ¡A la bestia! Sí me gustó este skin del arma. A ver, sí, sí me gustó. Sí me lo voy a poner, ¿eh? A ver, venga, vamos a comprar algo más. ¿Qué me sale? Ok, Hunting Hood. Me gusta este skin. Buena, buena, me gusta. Venga, venga, leo las que me salgo. Algo rico, algo rico. ¡Oh, este se parece! Sí, sí, sí. Este es como un soldadito de Toy Story. Me gusta. Yo creo que ahorita me lo voy a poner este. A ver, vamos a comprar dos más. Tenemos un pelotocino. Pero... ¿Y yo para qué quiero un pelotocino? Este skin se lo deberían dar a Rumiti, a mí no. Y bueno, por último, vamos a ver qué me va a tocar. Un noodle. Una niña. Ok, a ver, no sé qué tenga que ver con Halloween esta niña. Pero bueno, a ver, me voy a ir a poner al soldadito de Toy Story. A ver, vamos a buscar al Toy Army. Aquí está. Perfecto. Me gusta, me gusta. Vamos a equipárnoslo. Y nos vamos a equipar... ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Este skin para nuestra arma. Perfecto. Ahora sí. Uy, muy bien. Me gusta, ¿eh? Por cierto, chicos. Ahora que me acuerdo, les traigo una sorpresa. Y es que hay dos promo codes para que ustedes los puedan canjear y obtener recompensas. Para hacer esto es muy sencillo. Solo te vas aquí abajo en códigos. Y bueno, lo que van a escribir es DHMU. Y luego, bro, le van a dar en redimir. Y listo. Lo que pasó aquí fue que ya tenemos una página de carrera. Y bueno, pues básicamente es esta carta de aquí que se llama Calling Card. Que la verdad, me parece que es esta. Vean, se llama Leave Me Alone. Está bonito. Me gusta este tatuaje que tiene este chaval en la espalda. Ok, y bueno. Pues esta actualización básicamente también trae esto. Pues ya puedes ver las estadísticas de tu juego. A ver, yo ahorita soy nivel 251 y tengo un KD de 3.29. Para los que no sepan qué es el KD. Es como una relación entre cuántas muertes tienes y cuántas veces has muerto. A ver, no sé si me expliqué. O sea, cuántas veces tú has matado a la gente y cuántas veces te han matado. Y pues básicamente así es como más o menos vas teniendo un KD. Y mientras más alto seas el KD, significa que eres un pro player. A ver, esto va a hacer que los jugadores de Arsenal van a aumentar un montonal su nivel. Ya que, a ver, ahora sí vas a poderte comparar con tus amigos y ver si realmente eres bueno o no. Y bueno, para la gente que le gustan los promo codes, les tengo otro. A ver, se vienen de nuevo a los códigos promocionales. Y van a poner da espacio 2021 espacio spooky espacio code. Le van a dar en redimir y listo. Ahora sí, este código lo que fue es una nueva skin. Van a venirse a casillero. Y déjenme se las muestro. A ver, la skin se encuentra dentro del skin de delincuente. Le van a dar aquí. Y pueden darse cuenta que se llama Herobrine Delinquente. No sé si lo dije bien, lo pronuncié bien o lo pronuncié mal. Pero, a ver, es una skin nueva. Se parece mucho a las otras. A ver, yo tengo cuatro tipos de skins del delincuente. No sé ustedes cuántas tengan. Vayan ahí abajo en los comentarios y díganme cuántas tienen ustedes. Pero bueno, la verdad es que a mí me gusta más este skin que se llama Toy Army. Así que, bueno, pues yo me voy a poner esa. Familia, como pueden darse cuenta, soy nivel 251. Estamos a nada de llegar a nivel 252. Así que, venga, vamos a iniciar una partidita. A ver qué tal nos va. Y ver las cosas nuevas de la actualización. Y mi skin, que madre mía. Estoy viendo esta Red Gun. Y se ve muy épica, eh. Toma. Uy, primero kill. Primero kill. Let's go. Uy, otra aquí. Dos. Perfecto. Otro. Headshot. Headshot. No, esa no fue headshot. Y estarán saliendo por acá. Uno. Dos. Perfecto. Llevo ocho kills, eh. Voy ganando. Dos. Perfecto. Perfecto. Otro. Let's go. Otro. Otro. ¡Eh! Llevo 12 kills. Otro. Perfecto. Bro, se imaginan que gané esa partida sin morir. Otro. Uy, no. Me quitaron las kills. Deben de aparecer por allá. Estoy seguro. Cae seguro. Toma. ¡Oh! 15 kills sin morir. Let's go. Oh, vean. Hay un nuevo modo de juego. Se llama infección de payaso. A la bestia. Eh, je. A ver. No sé si vaya a ganar porque es la primera vez que juego este modo de juego. Ojalá me vaya bien. A ver. ¿Dónde está el payasito? Oh, vean hasta el cuchillito. Se ve súper épico. Porque va pasando como el cerebro, los ojos. A la bestia. A ver. No veo a nadie, eh. ¡Oh! Ahí hay uno. Ahí hay uno. Listo. Lo maté. Oh, ¿qué? O sea, los payasos te tienen que matar. Y si te matan, te infectas. A la bestia. Yo no quiero que me infecte. No. Quítate. Váste para allá. Con permiso. Ahora sí. Ahora sí. Se los va a cargar el payaso, bros. A ver. Toma. Muere. Muere. No, le merece esa asistencia. Ojalá lo mate para que me dara asistencia. Uy. Ese chaval me pudo haber matado, eh. ¡Oh, la bestia! Mira, con que no hagan spawn aquí. Sabía que iban a hacer spawn aquí. Toma. Muere. ¡Eh! ¡Eh! ¿Se imaginan que lleguen un montonal de gente ahorita? O sea, de payasos. No, 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 no. ¡Pégale! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Esperen! ¡Vean! ¡Se puede ver la carta! ¡Lul! Ahora me convertí en un payaso. Bueno, voy ganando. Voy 10. ¡Let's go! ¡Se alcancé a ganar! ¡Lul! No, esperen. ¿Qué? A ver, los sobrevivientes fueron... ¿Pero qué? ¡Se supone que gané yo! Ok, no le entiendo a este modo de juego bien. Bueno, pues, chicos, básicamente eso ha sido todo lo de la actualización de Halloween dentro de Arsenal. A mí, la verdad, me ha encantado, me ha molado. Ya le hacía falta una nueva actualización a Arsenal. Pues, a ver, hace mucho tiempo que no lo actualizaban. Y, bueno, pues, todo eso de las estadísticas, los modos de juego, las nuevas skins, me han encantado. Si ustedes, bueno, pues, también piensan lo mismo, déjenmelo ahí abajo en los comentarios para saber qué es lo que ustedes piensan. Y, bueno, pues, nada, chicos. No olviden reventar este video con un delicioso like. Suscribirse si aún no están suscritos en el canal. Y, pues, nada, chicos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!